¿Qué es la venta de unidades? Incluso el turismo, a pesar de ello, bueno, la primera quincena de enero fue una quincena realmente con muchísima afluencia turística que creemos que fue récord. ¿En qué rubro se realiza este análisis que va a hacer la UCIP todos los meses? Bueno, se hace en los centros comerciales a cielo abierto y el resto de la ciudad, en alimentos, bebidas, ferreterías, corralones, artículo del hogar, indumentaria, farmacia, bueno, todos los rubros comerciales que tenemos en todos los centros comerciales. ¿Y los beneficios con distintos bancos, tanto provincia como los bancos privados, genera también un impulso en estos números? Claro que sí, cuenta DNI, modo, son promociones bancarias que impulsan muchísimo la venta, de hecho, bueno, si observamos en ciertos lugares, los días de la semana en donde no están las promociones aflojan bastante las ventas y si uno va los días que están esas promociones, sobre todo cuenta DNI, vemos que hay más afluencia de público o la gente se reserva para esa fecha para hacer su compra semanal. Gustavo, ¿cómo es el tema de febrero? ¿Creen que va a seguir aumentando? ¿Ven con expectativa el fin de semana por carnaval? Bueno, apostamos a que sí. De todas maneras, enero fue un enero bastante excepcional, a pesar de que tuvimos muy buen clima, que eso hizo que el público estuviera más, el turista, disfrutando más la playa y, bueno, y paseando menos por los centros comerciales. Calculamos que febrero, bueno, quizás, a pesar de que haya menos gente, el clima no ser tan favorable beneficie un poco las ventas y el paseo. ¿Qué pasa también con las compras que tienen que ver con la vuelta a las clases, no? Uniformes, artículos de librería. Bueno, los listados de parte de los colegios ya están, están en manos de los padres, así que organizándose las compras, sabemos que, bueno, la canasta escolar este año es bastante importante su costo, tiene un peso muy importante en los ingresos de la familia, pero bueno, ya se va previendo y ya se van realizando las primeras consultas, las primeras ventas. ¡Suscríbete al canal!